Los consejos de Cahuamán ¿Qué onda con esta ruca, Holmes? No, no escuché como muy bien Pues mire, en principio es una morra que va a una tienda Y comienza a insultar a la morra que atiende por algo que no sabemos bien qué pero Sin embargo, culebra, las ofensas empiezan a crecer cuando dice Aquí haciendo un story time Que no se quede el salario mínimo Que no se quede muerta de hambre Que no se quede story time Eso es un insulto ahora, Holmes Y el del salario mínimo ofende al desempleado ¿Y el desempleado al vagabundo? Y el vagabundo a otros vagabundos que no sé qué pedo, culebra Pero porque no me sé muy bien los rangos Pero la gente tiene pa' todo, Holmes Pues resulta que esto es más o menos como le zapatere ¿Te acuerdas? ¿Cómo olvidarlo? Dígame ella, lleguele le vergue Que yo estoy amedrentando, que tengo que identificarme, que le tengo que mostrar mi INE Por una persona que me está faltando el respeto Y ustedes pueden ver debidamente en los videos cómo me falta el respeto a esta persona Si no, se van a tener que llamar a la policía Háblale Voy a tener que llamar a la policía Yo no me estoy negando Pero háblale Porque primero no me está faltando el respeto No, te estoy faltando el respeto Me está diciendo él, me está diciendo enojado No, te voy a decir ni él, ni ella, ni tú ¿Por qué no me dice ella? Aquí un poco el contexto La semana pasada, para seres precisos, el 7 de mayo Viene la hermana de lo que es la clienta Que van a ver muchísimo más adelante, no se preocupen Y ella dice que viene aquí a retirar el producto Cosa que vamos a lo mismo Por políticas de la empresa Yo no dejo porque no anda ni la boleta Y no es la persona que llenó esta misma boleta Es un poco como esta gente que quiere a huevo que sus caprichos sean cumplidos a toda costa Señora, no le puedo entregar su mercancía porque necesita venir al titular Cuando yo le explico toda la situación a lo que es a la hermana Que de hecho llegaba junto con la hija Entre ellos dos se empezaron a mofar y me empezaron a insultar Lastimosamente, hasta este momento no grabé absolutamente nada Sino que yo les dije, bueno, mi nombre es tal Porque me lo exigen y me lo piden Entonces se los doy Yo no le vi ningún problema porque estoy cumpliendo con las normas de la empresa Llega lo que es la dueña del producto Dice que viene a retirar No me ubico primero, digamos, quién era la persona Sino que nada más llego, reviso y yo aquí tiene tal Me firma lo que es el retiro del producto Y nada más se me voltea y me dice ¿Quién de ustedes es Valeria? Ah, pinche gata de salario mínimo ¿Qué pasó, señora? ¿Es en serio esa infantilería? Ahora resulta que esta generación funciona así Si no es como yo quiero, si no es como yo digo Y si no rompo las reglas a pesar de que existen Me voy a enojar y hacer un video empinándote Ah, pero todos quieren que cambie el gobierno Ah, pero es que el vecino tiene la culpa ¿Por qué se pasó el rojo? ¿Por qué ofenden? ¿Por qué mi hijo es tan desobediente? Puras perras berenjenadas, culebra Al childen Aparte de esta perra cultura de hacer story time pa' toro Story time pa' comer Story time aquí de paseo Story time pa' la diarrea que me metí en el baño Dejen su perro story time Y ahora mira, story time pa' ofender Story time pa' decir que me ofendieron Es la cultura multimedia, homie Ahora, si no está en video, no existe Además, eso ayuda para que no se pasen de verduras morras como estas Que ahora, por no cumplir las reglas Son muertas de hambre y asalariadas todas Y una morra Ey, no que se defienden entre ellas Pues parece que no Fíjate Ey, está cabrón Muy cabrón Mejor salud y que le lleguen esas alucinadas a otro lado, culebra Al childen Salud, homie Salud